El tema lo dice, una gaita Vamos a empezar a bailar sabroso, iniciamos con un clásico Para que empiece a bailar el chano, los yayos, el chivo Y nos acompañan las tangas de la 184 Para que empiece a bailar el Jimmy de la Argentina Ya llegaron los años, llegó la gente del segundo dragón Son el sabor Llegaron la cuchilla, llevaron la cuchilla, llevaron la cuchilla Allí en los primeros días Échale sabor, iniciamos Los amigos de Chilos Malos Hay un saludo Caixa colombiana Ritmo sabroso Ritmo sabroso ¡Ven, coge! ¡Ay, no, no! ¡Súper absurcio! Llegaron la cuchilla, llevaron el cuchilla de la lámina Ellos son incidados ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Llegó Marisol Llegó Marisol Y él en los llegas ¡Ay, no, no! No, 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 no! Bala el sabor ¡Bala! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ahí te pido! ¡Para Sandra! Ahí iniciamos ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Vamos a ir! Bailen esta gaita ¿Qué es? Gaita colombiana Bailen este ritmo Bailen este ritmo, ritmo sabrosos 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 Bailen este ritmo,hyd protesto Bailen este ritmo, ritmo sabrosos Bailen este ritmo,łość Bailen este ritmo, comportos A partir del ritmo, patriotismo Bailen esta gaita, gaita colombiana, bailen este ritmo, ritmo sabroso Con transcenderos Y con abacopo Ahí lo vas ¡Senta el Sor curiosidade! ¡Senta la gaita! Para nosotros es Alexander R. Seis, Ricardo Castillo, Ejos de Corazón, Valle con la nueva generación, ellos son incecados, ¡Vaimé, la gaita! ¡Escucha! ¡Escucha las sopetas! ¡Escucha! ¡Vamos, me gusta esa gaita bailar! ¡Escucha las sopas de Cotempey, Hugo Bosch, El Oso, Porocombo Callejero, Ese tema dedicado para el vendedor, El Sapo, Pobles Foque, Oco Rojo, Boca Seca, Oquito Blama, Mucho Loco, y El Charlie, Econconjero de Corazón, ¡Vamos a abrir los sabrosos con los chiquitos! ¡Vamos a abrir los sabrosos con los chiquitos! Y de sonido Hay legisla gaita Gaita colombiana Hay legisla Barrio, Barrio, Pesús, Ciudad de Cotras Ciudad blanco Hay no más Porque los prometidos deuda Apoyando a vos su fría Por un forzada Para acercarme Inglaterra Hay no más Eso es baile Dulce sus pibes Chupan dos espacillas Y el rey Hola Chupan Ayer nos vemos en junio Chupan Y niña Andes 90, 60, 90 Y su esposo Chupan Bailen esta gaita Gaita colombiana Chupan a Rubéncito Blanco Para mi esposa Etiana Con líderes de Ojo Sinaconia Para que no se te cae Gaita colombiana Inicio en años Don Zoperea Alvinas a vos Escucha Adiós Es una vez más La cueca Todos los grimeños Siempre al cibio Te viene casada Palme de Sous Por los arros Y eso que era grabado En la fleximanía Era grabado En el proyecto solidero En la bodegueta del sabor En el jornalio de negros Bailen esta gaita En las sombras del cúper Bailen esta colombiana Bailen este rindo Rindo sabroso Rindo sabroso Como la gata de Santamor Para la pepita Vamos a disfrutar Que le daría Echale bechito Otro pedrecito Para que vean los líderes El muñequila con giradito Adiós Para el gordo Y par El chispa Y el salserito Y compadre El chiquibarco Adiós Adiós Se hace Ya se me llama Ahí saben Los dos lados Romp Romp Ahí no se compaña Todas las noches Irmán de mi Los cintas Teresitas Romp El montaje Se hace Adiós Ahí no más Ya saben Ya saben Ya saben Chupa la Ariel Esa es el choro Luis Luis Jodoki Paranudo Trapazona Jano de la canaga Allá nos vemos en ellos Fausto Perea Sonido Sonido Ecos Ecos